Con carácter de porteña viajó a la capital En busca de horizonte en el arte nacional En busca de horizonte en el arte nacional La pasión en su garganta viajó a la capital Con el triunfo en su mente en el arte nacional Con carácter de porteña viajó a la capital Cruzantes otros lares en tierras gringas Llevando en tu norte a fiesta linda Cruzantes otros lares en tierras gringas Aquí está linda y sí, junto a la monte Honrando al paraíso y corresponde Dos porteños de Estepa, Chile Respeta Dos porteños de Estepa, Chile Respeta mi alma Con carácter de porteña viajó a la capital En busca de horizonte en el arte nacional En busca de horizonte en el arte nacional La pasión en su garganta viajó a la capital Con el triunfo en su mente en el arte nacional Con carácter de porteña viajó a la capital Cruzantes otros lares en tierras gringas Llevando en tu norte a fiesta linda Cruzantes otros lares en tierras gringas Aquí está linda y sí, junto a la monte Un rambal paraíso y corresponde Dos porteños de Estepa, Chile Respeta Un rambal paraíso ystaticat Gracias por ver el video